Este pasado fin de semana, la Hermandad de la Santísima Virgen de Cristana organizaba la ya tradicional Eucaristía para enfermos e impedidos. Una celebración que tenía lugar en el templo parroquial y que forma parte del programa de actos que la hermandad viene desarrollando en honor a la patrona de la localidad. Una función que tal y como destacaba Nazario Lara, supone uno de los actos más emotivos y más esperados por el colectivo de enfermos e impedidos. En este sentido, agradecía la colaboración y la implicación de todos cuanto hacen posible la celebración de la misma. Uno de los actos dentro de la estancia de la Virgen, de la imagen de la Virgen en la parroquia, pues no digo la mejor, pero sí la más emotiva, la más emotiva, la que de corazón se hace y se siente y quisiéramos que esto no tuviera fin, bueno, debía de tener fin para que no hubiera enfermos, pero que no tenga fin siempre que la finalidad que lleven sea consolar a estas personas. No tengo más remedio que dar las gracias a todas las personas que han participado de corazón y que nos han ayudado, tanto a Cáritas como a la hermandad de la Virgen, a llevar a cabo esta función que año tras año venimos realizando. Ya con este, pues pueden ser exactamente, me parece que son 15 o 16 años. Destacar que la organización de este acto cuenta con la colaboración de Cáritas Parroquial, así como de la Residencia de Ancianos y el Centro de Mayores del municipio.